¡Suscríbete al canal! Vamos con el primer episodio... ¡Suscríbete al canal! 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 de una organización trabajando bajo el control directo del presidente. Yo tenía que asumir la responsabilidad de proteger el nuevo presidente de la familia del presidente. ¿Por qué soy el hombre que siempre se encuentra en el pie? Tú. ¿Quién eres realmente? Vamos y nos diga. Tú eres un largo camino de casa, cabrón. Tú tienes mis simpatías. Creo que esa es la manera de romper el aire. De todas formas, tú sabes lo que es todo lo que es. Mi asumir es buscar a la hija del presidente. ¿Qué? ¿A todo por ti mismo? Estoy seguro que los chicos no solo pasen conmigo para que podamos cantar Kumbaya juntos en algún bocadero de los chicos. Luego de nuevo, tal vez lo hiciste. Oh, eres un maldito. Es una orden directa de el presidente mismo. Te diré, no es un picnic. Estoy listo de ustedes. No. 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 Es muy procesado. No. Mención. Eswar 생각ante. Just up ahead is the village. I'll go and have a look around. We'll stay and watch the car. Don't want to get any parking tickets. Right. Parking tickets. Jeez. Who are these guys? Did you say something? Leon, I hope you can hear me. I'm Ingrid Hunnigan. I'll be your support on this mission. Loud and clear. Somehow I thought you'd be a little older. Saw the subject's name's Ashley Graham, right? That's right. She's the daughter of the president. So try to behave yourself, okay? Whoever this group is, they sure picked the wrong girl to kidnap. I'll try to find some more information on my end as well. Good. Talk to you later. Leon out. Don't let her go. Don't let her go. Good. un saludo adiós rayitos excuse me sir i was wondering if you might recognize a girl in his photograph sorry to have bothered freeze i said freeze i said ¡Estamos haciendo una serie de cosas que pasan a todas las tres denis! ¿Es todo bien? Hay un local hostil. No tenía la opción de neutralizarlo. Todavía hay otros alrededor del área. ¡Suscríbete al pueblo! ¡Tengan las medidas necesarias para salvar el sujeto! ¡Entendido! ¡Ahí está! ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Todo se ha roto! ¡No! ¡No te voy a romper a pedazos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un forastero! ¡Suscríbete al canal! 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 I'm sending you a playing manual. Hope you find it useful. I'll take a look at it. Thanks Mierda Yeah Mierda 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué están planejando? Chainsaw. ¡S***! ¡Sono! ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Mogedlo! ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Mogedlo! ¡Claro! ¿Puedes poner? ¡No puedes escudir! ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Umbécil! ¡Suscríbete! La campana. Es hora de rezar. Tenemos que irnos. Mira, pues ahí nos atapó el culo, eh, nos parece bien. Madre mía, esto necesita un remake con urgencia. ¡Qué bien! ¿Dónde está todo? ¿Bingo? Hunnigan, tengo algo malas noticias. He confirmado el cuerpo de un policía. Algo ha sucedido aquí a las personas. Leon, necesitas salir de ahí. Ve a una torre y seguire el camino cerca de él. Got it. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no ¿No estás como ellos? No. ¿Tú? Ok. Tengo solo una pregunta muy importante. ¿Tienes un smoke? Tienes un gum. Perfecto. El chile grande. ¿Qué? 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 Pues... Ya que este es el final del capítulo, vamos a dejarlo aquí. El siguiente más y mejor. Y como ya sabéis, todos los episodios suben al canal de Youtube. Es el momento de estar acá, es el momento de estar aquí. Es el momento de estar aquí. Es el momento de estar aquí. Si te lo hagan, eh. Y como si perdimos, no te quitar, darle a like, suscribiros a Youtube. Darla, siga en Twitch. Y con lo que voy a terminar, aquí estoy porque me he ido, porque me he ido. Aquí estoy. Si no te gusta el canto, como le he ido, no voy. Nos vamos, pero volveremos. Adiós. Feeble humans. Let us give you our... ... ...